Buenas, buenas mi gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Bueno, bueno, pues el día de hoy les traigo un curioso juego que combina arte y limones, ¿cómo les parece? Y es un juego argentino que se llama Night Jam. Este videojuego no es de PC, es de celular y de tablet, si no estoy mal. Este videojuego es desarrollado por el señor Agustín, ¿qué dice acá Agustín? ¿Incian o Inclan? No sé cómo se dice, si es Incian o Inclan, pero el señor se llama Agustín, que es Night Jam Games. En verdad, llamémoslo su desarrolladora, se llama Night Jam Games. Y pues, curiosamente, su nombre Night Jam lo toma de su desarrolladora. Ahora, antes de comenzar, vamos a hablar de qué es Night Jam o por lo menos qué nos dice la Play Store sobre eso. Dice, y se dice acá, experimento un mundo de arte y limones en este hermoso juego de puzzles diseñado. Con niveles desafiantes que requieren que pienses fuera de la caja. Este juego independiente te mantendrá entretenido durante horas. A medida que avances en el juego, te sumergirás en un mundo visualmente impresionante creado por un solo desarrollador. Ahí pueden ver. Pon a prueba tus habilidades para resolver puzzles y adiéntrate hoy mismo en el mundo de los limones. El juego es fácil de jugar, pero difícil de dominar, ya que tiene múltiples capas de dificultad con un sistema de rompecabecas. A ver, el juego, al parecer esto no es una demo, es el juego completo. Vamos a jugarlo hasta cierto punto que nos dé el tiempo, pero con las ganas de mantenerlo, de seguirlo jugando y que ustedes se animen a jugarlo. Si algo a mí me encanta son los puzzles, a veces básicamente me rompo la cabeza pensando en algunos, en resolver algunos. Pero realmente los juegos de puzzles, cuando son muy innovadores, se convierten en juegos hasta muy adictivos. O sea, como que te da muchas ganas de estarlo jugando, estarlo jugando. Entonces vamos a ver qué tal es. Vamos a darle a jugar. Ok. Primer desafío. Parece que me dice que toque el cactus. ¿El cactus? Ok, ahora con el cactus destruyamos el globo, claro. ¡Pum! Estrellémoslo. Listo. Ahora, toquemos este... ¿Qué es? ¿Agujero negro? No sé qué es esto. Ah, era el iris. Y ahora me sale... Ok, yo puedo pedir pistas. Acá donde está mi cabeza, creo que alcanza a tapar. Pero puedo pedir pistas. Como que ciertos niveles me van a dar pistas, ¿no? Y acá hay una flechita que no sé para dónde me lleva. Ah, ok. Puedo volver a ciertas cosas, ok. Eso es un sticker. Que no sé de dónde es el origen de este sticker, pero lo recuerdo. Es por una película que se llama Evolution. Que sale así, con el tercer ojito, ¿no? Pero bueno, veo que no puedo moverlo. No puedo cliquearlo, tocarlo, taptearlo. Esto, y si le doy acá... Ah, me dan las tijeras. Entonces, las tijeras, ¿me las puedo llevar? Sí. Ah, puedo hacerle tapa a algunos objetos y después usarlos en otros niveles. Ahora, las agarro y le corto aquí. Ah, y queda el ojo, ok. Y ahora de nuevo le doy acá el ojo. Bueno, al iris, al iris. Uy, qué complique. A ver, tenemos esta... ¿Esta qué? Ah, esta... Se me olvida el nombre. Columna. Y por otro lado tenemos este martillo. Y este como recorte. Con un ojo, curiosamente, también ahí. Wow, es una cosa muy abstracta, siento yo. Bueno, con el martillo asumo que podemos romper este pedazo de busto que hay acá. O podemos romper la columna. Vamos a ver si podemos romper la columna. Sí, en la columna hay un limón. Un limón, ok. Vámonos, con el limón podríamos revelar alguna cosa, como una clave o algo. Recordemos que con la tinta de limón se puede... A ver. ¿El limón se le puede echar al ojo? No, tampoco. Entonces, vamos acá. Con el limón, ¿qué podemos hacer acá? A ver. Ah, se lo dimos. Y se abrió de nuevo el ojo. Y nos vamos. Puzzles... Puzzles... O sea, los puzzles también son abstractos, son raros, ¿no? Ahora entiendo porque dice que... El juego es fácil, pero en la parte de dominarlo es difícil. A ver, acá esto es como una malla, una cuadrícula. Curiosamente... Wow. Ah, bueno, sí hay algo acá. Eso parece un botón. ¿Qué más hay en esa malla? Qué chévere. Lo invita a uno mucho a explorar y a tener mucho contacto con los objetos. Ahora... Veamos qué hay acá. Esto lo podemos meter. Ah, es una moneda para que nos salga un juguete. Veamos. Nos salió unos air... Ah, ya. Ya sé para qué son. Se los ponemos en el oído a esto. ¿Listo? Unos airpods. Ja, ja, ja. Bueno, no sé por qué, pero se me cambió ahorita la pantallita. Pero a ver, bueno. Un mono. No sé por qué esta escena me hizo pensar en una odisea en el espacio. Pero bueno, a ver. Un pedazo de papel. Otra figura ahí. Otra figura acá. Una en movimiento. Otra figura acá. El mono. ¿El mono lo puedo mover? Sí. ¿Hacia dónde lo puedo mover? Es lo que yo no veo. El mono ahora con casco. Listo. Ahora lo agarro con casco y ahora le pongo esto. Casco azul. Ah. O sea, la idea es que pruebe todos los posibles cascos. Qué chistoso. Y ahora el del centro. Qué vaina tan rara, ¿no? O sea, muy creativa. Pero muy rara. O sea, vuelvo y digo, muy abstracta. A ver. Pero como que de lo tan misteriosa que es, le hace uno pensar como en... ¿Quién sigue? Bueno, a ver. Esto pareciera la representación de un ojito. O sea, de esta parte del ojo, del párpado y el ojo. Pero no tiene nada. Ah, también tiene una malla. Que parece tener como un tipo de dibujo casi que pixelado. Ay, dentro del mismo hay una... Ay, ya sé. Ya sé qué es lo que hay que hacer. Ya sé. Ahora vámonos. Y acá, por ejemplo, nos sale como el icono... ¿Se acuerdan cuando a uno no le cargaba una miniatura? Un thumbnail de un icono? Tune, aquí está. Tenga su thumbnail. Ahora, si me voy para allá... ¿Qué consigo? A ver. Esto está muy extraño. No veo nada raro acá. Bueno, sí. Todo está raro. Acá hay unas figuras que me voy a llevar. Asumo que alguna de estas hace parte de este lugar. Ahora me dan otra cosita de estas para rellenar esta. Porque es curiosamente ese año. ¡Wow! Ok, acá hay un ojo de nuevo. Hay muchas representaciones de ojos en el juego. Demasiadas, pienso yo. Y muchas figuras circulares relacionadas con el círculo. Bueno, aquí las flechas me van a dar a entender algo y un plato. Yo creo que después hay que llenar ese plato con algo. A ver. Flecha también, curiosamente. Ah, bueno, me están indicando hacia dónde debo ir. Ok, ok. Sigue bajando, sigue bajando. Uy, un... Como un disco de VHS. Pero si ven que tiene como un triángulo y un ojo. Es el famoso triángulo con el ojo en el centro. A ver. Al VHS y que reproducirlo acá. Nos reproduce un limón. Y el limón es lo que usted se tiene que tragar, mijo. ¡Ja, ja, ja! Está genial. Ahora. El astronauta, la luna. Y hay dos botones flotando. A ver qué pasa. Ah, los botones lo alejan. Habría que acercarlo al piso. Ay, Dios mío. O sea, en verdad lo alejo yo del... Tengo que sacarlo de la... Del escenario. A ver. Tengo que sacarlo del escenario. Parece ser. Y dejar la luna solita. Como está en la foto. No. Y ahora agarré la luna. ¿Y qué hago ahora? Uy, este sí está difícil, este... ¿Este qué? Este nivel. ¿Y no puedo volverlos? No. Ah, pues ya sé. La luna la pongo en la foto. Claro. Era lo lógico. Uy, este sí. A ver, este sí está... Uf, extraño. A ver, asumo que estos círculos es para llevarlos al círculo central. No. Ok, este ya lo vimos. Ya lo vimos. Cada uno nos trae uno de ellos. A ver, ¿será que es que tenemos que darle a cada uno y sacarlos de la imagen? A ver. Los limones. No. ¿Será que tiene un orden? El orden en que salía... Ay, ¿por qué ahora...? Esperen, si yo y doy clic varias veces, me genera otras cosas nuevas, según la combinación. El ojo. What? Me salen todas las imágenes que hemos... Ok, la hoja. Hay algo en alguna de estas imágenes que es de contacto. O sea, que podemos sacarlo de ahí. O a ver, ¿qué puede decir en verdad lo que debemos que lograr acá? Mover esto. Wow, está muy extraño este nivel. Este es el más extraño que me ha tocado. Ahí está. Por ejemplo, esto no me ha salido. ¿Qué tipo de figura tendré que obtener? ¿Una malla? Que coincida con la... ¡Ah, ya! ¡Uy! Pero nunca entendí cómo era. O sea, cómo funcionaba. Ahora tengo los archivos, llámoslo, no cargados. Esto que no sé qué es. Planeta Júpiter. Hoja. Bueno, llámoslo que como una nebulosa. Un elefante en una botella. Y unas... Bueno, una serie de discos decolorados hasta llegar a ser blanco. A ver. ¡Uy! Ok. Carga imagen. Ah, emparejamientos. Emparejamientos, ok. Ah, no. Ya, ya, ya sé. A ver. Esto con esto. Esto con este. Este. Hay muchos ojos en el juego. Ah, miren. Por ejemplo, acá no tenemos esa figura. No tenemos el elefante. Lo que tenemos es... Esta, a ver. Y aquí, ¿cuáles tenemos? El ojo. La hoja. A ver, la hoja. Ahora tenemos el planeta Júpiter. Ya lo colocamos. A ver. No, no funciona así. Como que todo tiene que ser una misma imagen. El ojo. ¿Será? Ah. Sí. Todos eran el ojo. Qué gina tan loca. Mejora tu juego con pistas a tu lado. Apoya a un desarrollador independiente a hacer nuevos juegos. O sea. O sea, el creador. No ahora. Bueno. O sea, uno puede pagar, al parecer, para... Para... Para tener más pistas en el juego, ¿no? En este momento le va a dar... No por ahora, claro. Pero, 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 amigos míos. Si juegan el juego y pueden apoyar al creador, háganlo. De verdad. Es un juego muy interesante. Y él ha creado otros juegos también. Bueno, vamos a hacer, ¿qué? Unos tres acertijos más. A ver. Por ejemplo, una nave espacial. ¿Se los quiere llevar? Ah, mira. Ahí los... Ahí encontramos lo que necesitamos. Para movernos al otro lado. Y aquí esto, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Ah, unir las partes. Ya. Cosas re locas, ¿no? Acertijos muy extraños. A ver, ¿aquí qué? ¿Hay que moverlas? ¿Los stickers o qué? Ah, mire. Hay uno que se puede mover, que es el del mono. Pero no puedo... ¿Qué puedo hacer con el mono? A ver. El mono debe hacer algo. ¿Qué puede ser? A ver. Ah, ya. El mono va acá, mire. Y este me revela otra cosa, que es... Como una piedra. ¿Eso dónde podría ir? Burbujas. Eso va acá. Sí. Ahora, un ojo. Ay, qué raro. Ojos. En el juego. Todos esos ojos. Pues mire, el triángulo con el ojo. Es muy chistoso. Bueno, el ojo iría... Este iris iría... Esto tiene figura de ojo, así que podría ir acá. Sí. Todo es con ojos y limones. Ahora. ¿Qué hago? Esto es una paleta de colores, curiosamente. A ver, vamos con esta amarilla aquí. Listo. Ahora. ¿Qué hago con esto? Ah, la puedo cambiar de color. ¿Cuál es el objetivo de cambiarla de color? ¿Qué bobo? ¿Qué bobo? ¿Qué bobo? Bueno, hagamos esta nomás y ya, a ver. Hay que cerrar ventanas. Error. Ventana. Como que me dan cierto tiempo para cerrar todas las ventanas. Ah, tengo que cerrarlas en el tiempo récord. Ay, creo que minimicé. Fue una. Una rosa. Tengo que minimizar. Antes de que termine. Claro. Eso era. ¿Y esta qué? ¿Organizarlas? Es como un orden. Quitemos estas dos. Sería así, ¿cierto? No, entonces. Ah, tengo que seleccionar como el orden. Entonces, va. Así, 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 así y así. Sí. Uy, ¿esto qué? ¿Detenerla? Ah, los limones tienen que ir. De tal forma que complementen las caras de los extraterrestres o qué. Uy, acá hay uno rojo. Acá hay uno rojo también. Ustedes los extraterrestres deben tener uno rojo. Ay. No tan raro. Uy, sí, sí, no lo entiendo. Ah, ok. Revelar el rojo y quitarlo. A ver. Uy, los extraterrestres sí tienen. A ver, ¿dónde tiene el extraterrestre rojo? Sí, como va girando. Las cosas van cambiando. Mírenlo. Ahí está. Bueno, creo que lo voy a dejar acá. Porque se nota que han creado demasiados niveles para el juego. Obviamente, pues, no les voy a mostrar todos. Y aparte, pues, no les voy a resolver. Que ustedes lo resuelvan. Así que, amigos, de verdad, está... Es muy curioso. Es un juego que siento que no es para todo el mundo. Pero aquellos que les gustan los puzzles y no se ponen a pensar en... Es que tienen que ser de esta forma o que exista una lógica incluso para crear puzzles. Excelente. Bienvenidos. Aparte, si les gusta el arte. Si les gusta este arte como conceptual, abstracto, con simbolismo. Porque siento que el juego tiene simbolismo con todo esto de la obsesión con los ojos y los limones. Me gusta. Me atrae una propuesta curiosa, innovadora, atrevida además. Esto... Y con una interfaz muy bonita. Porque, miren, el juego tiene un sonido sencillo. Sencillo. Te relaja. Te ayuda a concentrarte. La interfaz es básica para que te concentres en lo que es, que son los puzzles. De verdad. Night Jam. Videojuego argentino. Esto, de verdad. Disfrútenlo. Recuerden, lo pueden descargar para celular, para tablet también, si no estoy mal. En la App Store de Google o creo que también para iOS. Así que, bueno, ahí tienen. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y antes de despedirme, creo que este juego está nominado en no sé en qué categoría, pero está nominado en alguna de las categorías de la exposición de videojuegos argentinos. Así que esperemos le vaya muy bien. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias por ver el video.